¡Hola! ¿Cómo te gusta? En el video del día de hoy vamos a jugar a Saucy Wasi. A Saucy Wasi quiere bananas. Capítulo 2. Así decía el mono. Mira, Saucy Wasi. Sucia oveja. ¿Sucia oveja? En vez de decir Saucy Wasi y Saucy Oveja, como E y Saucy Wasi, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Entremos para ver a Saucy! ¿Sasucy es como un mono? ¿Es como un mono? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ay, me come! ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer! ¡Ey, mírame! ¡No soy una banana! ¡Y! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Escóndete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¿Viste el tamaño que hizo? ¡Una banana! ¡Una banana! Sí, una banana. Ya la encontraste. ¿Qué voy a hacer? ¡Corre! ¿Qué es eso te haría? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! Me quiere matar, me quiere matar, ¿no ves? Dale, es nuestra amiga Vamos a ver si está o no Bueno, no Vamos a dejarlo ¿Está cerrado? Sí, está cerrado Coro, 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 mira, mira, mira Sí No soy una banana, no soy una banana ¿Sosy te ve como una banana? Digo, no soy una banana Decide, no soy una banana, ¿sosy? No soy una banana Soy una carne Decide, soy un humano No soy, digo, soy una carne Soy una carne ¿A los monos no les gustan las carnes? Sí No les gustan las carnes Me mata, me corre ¡Ah! ¡Karen! ¡Oh! Me asustó ¿Qué? Me asustó Sasi ¿Oh? ¿Qué asustó? ¿Dónde está Sasi? ¿Dónde está Sasi? Nunca digas Sasi Tengo miedo ¿Cómo buscas la llave? Mira Ante el monstruo Andas en la cocina ¿No? Tú Bueno, yo ahí vengo y te sigo Yo vengo y te sigo ¡Aaah! Ay, nunca me podré matarme Casi No me pudo matarme Básquet, básquet, básquet Ahí estoy ¿Estás en el gym? Sí Ven acá, sígueme Sígueme ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Se escucha la canción de Pizza Time Pero Con la canción de Pizza Time La canción de Italia ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí Ok Esperamos Ok, ahí está Sasi Encontré una llave verde ¿Una llave verde? Mío, 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 mío Mía, mío Está atorada Ahí encontré una llave Agárrala ¡Uuuh! Ahí, ahí, ahí Es para el jardín A ver No Dame una zanahoria Dame zanahoria Ok, vamos a buscar una zanahoria Bastián ¿Qué hace? Ahora Te enceré Guardar la llave Guardar la llave Nunca la uses Si no se va a desaparecer Bastián, ven, ven Ok, ok Las llaves del jardín Ven acá, ven acá Ven aquí ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Ahí Ahí ya, el jardín Ah, no Ese no es el jardín Te muestro Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No sé qué te va a aparecer ¡Ah! ¡Ah! ¡Te está persiguiando! ¿Por qué no te está perdiendo? No te está perdiendo a una persona Ahí está, ahí está ¡Ya! 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 ¡Entra! ¡Entré! Mira, necesito yo de la suciera Ahí está ¡Guardala! ¡Guárdala! Ahí es el que? ¿Qué es eso? Ven acá, Bastián Acá necesitás un martillo Ven acá, Bastián Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí, vamos aquí ¿Qué hacemos? Ven acá Bueno Uh-oh, ¿ahí? Ven acá, Bastián Ahí Pero ahí Ahí no, espérame Ahí, ahí estoy Uh-oh, espero acá Ahí está No ¡Untra! ¡Eh, no, no, no! No, 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 casi te agarra el mono Ese, compa Era ese Sí, era ese Casi se llamaba Ahora zanahoria Zanahoria, zanahoria Es que Vamos acá Ven acá Usa la zanahoria ¿Desapareció la zanahoria? ¿La ponte? Guardala Esperame ¡Ah! Me corrió en la cara No, ella me mató ¿Viste? Se suscribe el gracioso Parece falso Parece falso ¿Viste? Se suscribe el gracioso ¡Ah! ¡Plota! 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 ¿Era plata? ¡Era plata! Ya, ya, detrás de ti ¡Ah! Me parece que un gato Si algo así ¿Verdad? Sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Le da miedo que me mate! Ok, te da miedo Ok, vámonos Sí Pues vámonos ¡A la puerta! A darle la zanahoria ¡Ah! 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 ¡Ay, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Se le peinan, se le peinan, se le peinan! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ahí está! No, solo dije no, 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 no Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, estoy solo, auxilio ¿Estás solo? Sí Lo que yo te busco ¿Viste a Sossi? ¡Está ahí! ¡Ey, tengo una banana para ti! ¡Ey! ¡La banana! ¡Ey, tengo una banana para ti! ¡Ven y síguela! ¡Ah! Se enojó Ven acá, Bastián Ven acá, Bastián ¿Verdad que empiece la relación? ¿Me vio? Me vio la banana, ya se enojó mucho Ok Ahora sí ¡A correr! ¡Eh, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Cállate! ¡Sí! ¡La cafetería! Aquí, 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 encontré ¡Encontré una llave verde! Yo también Yo me tocó una llave verde Yo no puedo Yo no puedo Debes de saltarle la zanahoria para que te dé De la llave verde Mira ¡Ay, no! ¡No, pero no! ¡Ahí está! Sí, ahí está ¡Oh! Nunca la use Si no se te va a desatarle Pero ven, Bastián Ven acá, Bastián Espera que me convience la velocidad ¡No! Ahora sí ¡Ay, sí vamos! ¡El monito! ¡Ah! ¡El mono! ¡Corre! ¡Viene a perseguir al mono! ¡Ahorita! ¡Ay, no! ¡No, sí! ¡Ay! ¡Me mató! ¡No! ¡Me mató, Bastián! ¡Sí, yo me escondí! ¡Yay! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ay, no, no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ahí estás, Bastián! ¡Sí! ¡A donde fui! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Una ya! ¡Una banana! ¡Ahí está! ¡Encontré una banana! ¡Dos a ocho! ¡Mira! 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 ¿Qué? ¡A ver! ¡Tira! ¡Presionado! ¡Dejalo presionado! ¡La electricidad! ¿Para qué? ¡Ahí qué? ¡Para ir a... ¡Para ver! ¡Para ver qué sea! ¡Para ver qué sea! ¡Para ver! ¡La llave creo! ¡A ver! ¡Fijate! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Porque vos sos ansioso! ¿Cómo vas a estar lindo? ¡Ahí! ¡Dejalo presionado! ¡Ahí! ¡Yo estoy solo! ¡Ite! ¡Estoy solo! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Espera! ¡Ay! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Te encontré! LGM Se dice gimnasio Gimnasio Encontré una llave ¿Dónde? Ahí está ¡Uy! La llave de boca Dice la policía Debo de ir una vez más Debo de huir Va, vámonos Reconectar Y esperarte Aquí Hola ¿Cómo consigo el martillo? Hola Hola, hola Ayuda Se hace en la puerta amarilla Hola, hola ¿Tenés? ¿Tenés como el martillo? ¿Qué? ¿Tenés? ¿Qué? ¿Es tan atrás 아니�amba? Música Que pongo... ¡Arriba! Arriba, 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 arriba Ahí está Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!